Esta semana en la Comisión Permanente, nuestro coordinador, el senador Manuel Añorbe, destacó que no se puede permitir que el gobierno intervenga en las elecciones, pues es una afrenta a nuestra democracia y un ataque a la libertad de los ciudadanos para elegir a sus representantes de manera libre y transparente. El senador Mario Zamora y la diputada Carolina Villano reafirmaron el compromiso del Partido Revolucionario Institucional hacia el campo. Seguiremos trabajando para garantizarles certidumbre en su producción. El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, en el marco del Día del Internet, llamó a que las empresas y los gobiernos trabajen en conjunto para enfrentar los desafíos que representa la inteligencia artificial, así como para garantizar que niños y adolescentes no enfrenten violencia en la web. Para garantizar que la juventud tenga oportunidades laborales, propusimos que las empresas que contraten a personas jóvenes puedan recibir estímulos fiscales. El senador Mario Zamora llamó a que comparezca el titular de Seguridad Alimentaria Mexicana para aclarar las distintas observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en sus diversos informes anuales de cuenta pública. Exigimos que la SEP proporcione información sobre el rezago educativo para generar conciencia, comprender el problema en su totalidad y diseñar estrategias efectivas para abordarlo. Solicitamos que la Secretaría de Hacienda informe de las razones por las cuales se ha recortado el presupuesto al INAI desde 2018 a la fecha, así como el impacto de dichos recortes en el gasto, en las funciones y atribuciones que tiene el Instituto para su funcionamiento. Pedimos que la Secretaría de Relaciones Exteriores informe sobre las acciones para atender a los migrantes extranjeros enviados por los Estados Unidos a territorio nacional derivado de la aplicación de los títulos 42 y 8. Llamamos a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda para que agilice el proceso administrativo para la firma de convenios con los refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género y que se liberen los recursos correspondientes al año 2023 para su correcto funcionamiento. Exigimos a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, a través de la SEGALMEX, se incrementen los precios de garantía para todos los productores de maíz y de trigo. Llamamos al gobierno federal para que se otorguen los recursos necesarios a deportistas mexicanos de alto rendimiento para que puedan representar a nuestro país en las distintas competencias internacionales. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales.